La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Sus parientes, sus amigos no lo creen Y por eso Jesús tiene que decir Un profeta no es bien recibido en su familia, entre sus paisanos ¿Cómo es en tu casa cuando te creen en tu palabra, en lo que usted dice? Usted que es profesional, ¿cómo te acogen, cómo te valoran a ti, como en tu pueblo, en tu comunidad? O en tu también en sus enseñanzas que usted hace ¿Cuánta gente te valora? Jesús cuando llegó a su pueblo no había sido acogido Muchas veces también nos puede pasar a nosotros Que nuestros amigos, familiares, parientes no nos acojan ¿Cuántas veces yo escucho decir Lo más difícil evangelizar es en nuestra familia La falta de creer en Dios No es rechazando tanto a la persona, sino la falta de creer ¿Y qué dicen sus parientes? ¿Quién es este? ¿De dónde tiene sabiduría si conocemos a él quién es? ¿Les recuerdan más bien su pasado? ¿Quién es su familia? ¿Quién es su pariente? ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Qué hacían? Recuerdan más bien En vez de valorar, en vez de mirar con coraje y también con mucha confianza, con fe Que él es verdaderamente el amigo, el paisano que quiere hacerles bien Por eso no había sanado a nadie, casi nadie Allá entre sus parientes y entre sus parientes también Hermano, yo te invito a que usted aprenda a confiar en tus parientes, amigos, en tu familia Que el Señor te bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Quién es su familia? Pero el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo